Música De las frases Sabes Que va a ser Pero tan dulce En el rey Me enteraste Y te ojo de ti Dame pan Y pan rosas Como esquinas Me traje No hago bien Tus bromas ¿Por qué serás tan cruel? Hoy mamá Me dan pan rosas Como esquinas Me traje Papá Vienen Nuestro más Que pierdo Que posee Estrayendo Poco a poco De mis venas Tus sacudas Tus sacudas Como esquinas Como esquinas Me traje No hago bien No hago bien Nuestro más Que era una condena Que era una condena Con la paz Oídame En el rey Con la paz Con la paz En la luz De la luz Con la luz Con la luz Con la luz De la luz ¡Ele con mi alma! ¡Ele con tu amor! ¡Ele con tu amor! Si yo no escogí, ¿quién fue el que le pido más que uno de vos? ¡Hame tantas rosas como esquinas de madres! 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 de hoy, que la valencia no es sin tema, no, pasadas las noches de rueda, será una condena de amar, de amar los sabores, bien, 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 un día me ve con tu, con apariencia de rueda, será una condena de rueda, será una condena de rueda, será una condena de rueda, es una condena Gracias. Gracias.